¡Hola Science! Bienvenidos al canal y a un nuevo anuncio que se hizo ayer, que se realizó ayer. La nueva película de Dragon Ball Super que vamos a analizar aquí en este vídeo. Así que te animo a que te quedes, a que le des al botón de like y a empezar con esta charla pequeña de Dragon Ball Super. Para empezar, vamos a empezar con la foto principal. Lo principal de esta película es el título, que ha generado bastante controversia. El título de esta película se va a llamar Dragon Ball Super Super Hero. Lo tenéis ahí. Hay gente que está hablando sobre el título de la película y a mí me parece un título realmente aceptable. Al fin y de cuentas, tenemos que mirar que el contenido de la película sea bueno y no el título. A mí me gusta. Hay mucha gente que está hablando de Dragon Ball Heroes, de un montón de cosas, de cosas relacionadas. No se sabe cuál va a ser el enemigo. Se han filtrado dibujos, se han filtrado dibujos que ahora mismo vamos a ver aquí en el canal. Y quiero comentar con todos vosotros y daré mi punto de vista sobre Dragon Ball Super Super Hero, que la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver la película. No. En primera estancia, el tráiler o el teaser que han puesto, que lo tenéis en mi cuenta de Twitter y en mi Instagram también, es a Goku preparándose para la batalla como en el teaser de Dragon Ball Super Broly. Aunque aquí han mezclado escenas CGI. Puede que este Goku, compañero, te parezca un poquito Goku de Dragon Ball FighterZ o de Dragon Ball Z Kakarot. Algo que a mucha gente no le ha gustado y que a mí, en mi opinión, me parece realmente atractivo. Algo nuevo de Dragon Ball tenemos que ver también para ver, pues bueno, pues cositas nuevas y cómo avanza la tecnología y el universo de Dragon Ball. Lógicamente no. Tenemos varias escenas CGI. Tenemos aquí el diseño de Goku. Los dibujantes de Dragon Ball Super Super Hero creo que no son los mismos que Dragon Ball Super Broly. Está muy involucrado Akira Toriyama, incluso más que en Dragon Ball Super Broly. Hemos leído por ahí. Aquí tenemos el tráiler al final que nos marca que en 2022, diferentes fechas en cada región de salida, podría salir esta película nueva que puede que dé un arco al nuevo anime. Aquí tenemos uno de los nuevos enemigos o personajes, porque realmente no se sabe si es enemigo o personaje, de Dragon Ball Super Super Hero. Tengo que decir que este personaje se parece mucho a uno que hay en Dragon Ball Legends. Realmente ha sido increíble encontrarnos esto como bocetos principales en el evento que han hecho la voz de Goku y demás. Aquí tenemos una versión de Pan un poquito más grande que en Dragon Ball Z. La gente está diciendo si vamos a ver a Gotenia Trunks más grandes debido a esto. Yo espero que sí, que hagan unos nuevos diseños de Gotenia Trunks, porque eso podría ser realmente espectacular. Y aquí tenemos el diseño de Picoro. Picoro me gusta bastante como está diseñado. En la segunda imagen veo que los pies son demasiado grandes, pero bueno, Picoro me gusta como está diseñado. Y no podía faltar nuestro queridísimo amigo Kurilin-san. Kurilin, que está aquí de policía, parece incluso más pequeño. Kurilin, lo han hecho como un poco más infantil. Tendremos que ver en la película cuál es el desarrollo final que tiene este personaje. Finalmente nos quedamos con el título. Se ha anunciado el teaser, el proyecto de una nueva película de Dragon Ball para 2022. Y mi opinión es que luce espectacular. Soy incapaz de decir algo negativo sobre Goku o sobre Dragon Ball. Me cuesta mucho. Algunas veces lo he hecho con algunos videojuegos, pero tengo que decir que la escena del teaser es brutal. No iba a muchos FPS, la gente se quejaba, pero la escena CGI, una película de Dragon Ball en CGI, tiene que ser completamente increíble. Bueno, decidme qué os ha parecido, darle un like por el estreno de la nueva película de Dragon Ball para 2022. Y nosotros nos vemos en el canal como siempre. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!